Cuando vas a volver al mar Desde aquí todo es mejor La victoria sabe a sal Al pasar la tempestad Que al final la tierra es ajena Y te puede traicionar Pero el barco es tuyo y te lleva Donde quieras naufrar Oh 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 Cuando vas a poder dejar De sentirte un marinero Donde manda capitán Y hacer algo más que estar Si al final quedamos atados A una tabla en el mar Que la deriva no sea un fracaso Que duela la libertad Que al final la tierra es ajena Y te puede traicionar Pero el barco es tuyo y te lleva Donde quieras naufrar 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 Madrítos Domingos